El complejo educativo de San Francisco alcanza a una población estudiantil de 1.627 estudiantes. Es dividido por el licenciado René Salvador, Zúñiga Chamagua. Ellos presentan una banda musical compuesta por 48 masculinos y dos femeninos. Son 50 elementos de su banda. El director de la banda musical es el profesor José Salomón de Paz Rivas. Además ellos presentan unas lindas cachipurristas que han sido preparadas por el profesor Cristian Mauricio Santo Bonina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!